Buenas tardes, sí. Ustedes están con ese problema, a veces que no se han escuchado. Bueno. Eh... Vamos a empezar la clase del día de hoy. Esta forma para... El tema es vital básico y avanzado también, pero hay que tener cuenta que es un tema complejo y muy largo, ¿no? Bueno, así que involucra muchos temas, los cuales tienen que... Sin embargo, estemos atentos para finalizar la clase. Ojalá no, Jonathan Gustavo, Chochini, egresado de la maestría en Gerencia de Servicios de la Salud, ¿no? Sin embargo, hay que tener la base en diversos temas, ¿no? Bueno, el hablar del soporte vital básico y, por ende, el desarrollo del avanzado, involucra conocer parte de patología cardíaca, respiratoria y demás, ¿no? Bueno, entonces, empecemos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Debemos saber qué es la cadena de supervivencia para nosotros poder actuar de manera adecuada ante una situación, un evento indeseado, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, nosotros normalmente vamos a realizar, hay dos tipos de... Involucra el tema de reanimación cardiopulmonar, hay dos tipos, ¿no? Uno es el intrahospitalario y el otro es el extrahospitalario, ¿no? El intrahospitalario, pues, es un poco más accesible porque tenemos el equipamiento adecuado, tenemos el ambiente, tenemos al profesional capacitado. Bueno, sin embargo, cuando una reanimación cardiopulmonar es realizada a nivel extrahospitalario, viene quizás, es un tema muy bonito y un reto para nosotros, ¿no? ¿Qué se puede dar en cualquier lugar? O sea, ¿qué debemos tener en cuenta de esta lámina? Bueno, debemos ver de qué, para nosotros, realizar un RCP, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el paciente se debe encontrar, uno, en estado de inconsciencia, con la frecuencia cardíaca baja, con la frecuencia respiratoria disminuida, ¿no? Un paciente que a lo mejor estaba, ambos están parados en el semáforo con su colega, y el paciente se desploma, ¿no? De la nada se desmaya, y tú automáticamente ves, oye, ¿qué pasó? El paciente habla, hace el cuestionario, el interrogatorio, y no te responde. Está ahí, inconsciente, le tomas el pulso radial, carotí, del que tú deseases, escuchas, intentas ver el tema respiratorio y tampoco va en disminución. Entonces, en ese momento, tú tendrías que dominar este tema, ¿no? ¿Cuándo entrenado estás? ¿No se ven las diapositivas esas? Un segundo, un segundo. No se ven las diapositivas esas. Ay. 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 Sí, 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 ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Sí, disculpen, la verdad que ahora sí. Hola. Nuevamente, nosotros, si queremos tener un buen dominio del soporte vital básico y avanzado, debemos tener en cuenta... Nociones y conocimientos del famoso RCP. Como vamos a tener en cuenta, les mencionaba, hay dos tipos de RCP. Hay un RCP que es... Nada. El tener el... El tener el... Es un poco más accesible, un poco más factible, porque el personal se encuentra capacitado, lo encontramos dentro de la institución y tenemos el ambiente favorable para nosotros, ¿no? Que somos personal de salud y hacer un adecuado trabajo y algo más... Si se quiere decir, idóneo. Sin embargo, cuando es un RCP extrahospitalario, ahí viene el gran reto para nosotros. Y es por eso que tomamos este tipo de cursos y nos entrenamos en este tipo de temas. Entonces, esto es un soporte... De reanimación que arreglaba, ¿no? Esto va a pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, sea a nivel de la ciudad, en la mina, en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Les decía el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tú estás con tu amigo, no? Estás... O vas a cruzar el semáforo. Hay muchas personas. Y una de ellas se desploma. Bueno, entonces, puedes notar de que estás caminando, ves, y simple y sencillamente el paciente se ha desplieado. Primero, el primer punto es que el paciente esté en estado de inconsciencia. Segundo, que la frecuencia cardíaca esté disminuida. Y la frecuencia respiratoria también. Entonces, yo le hago las preguntas. O intento moverlo para que el paciente se pueda... La persona que se ha desplomado a tu lado pueda reaccionar. Y no lo hace. Entonces, ahí viene la importancia de este tema. Entonces, primero, ¿no? Como dice el primer paso ahí, nosotros debemos buscar y asegurar la escena que debe ser segura, ¿no? Asegurar la escena. Imagínate, ¿no? Tú estás caminando, como te mencionaba, estás en el semáforo, se desploma una persona y se cae, pues, en la pista. Y no te vas a parar de manera también intempestiva y te vas a poner al costado de la pista también. Oye, levántate, yo sé mi curso, yo sé RCP, yo te hago. No, no. Primero tendrías que buscar un... Tratar de asegurar la escena. Ver la forma de... Hay varias personas y desplazar el costado, o no sé, no hay carros que hay adecuado, porque si no, también ya sería contigo, sería una segunda persona que se desploma. Lo mismo pasa en las minas, que cuando ellos hacen un sistema de ate y desate de rocas, que eso es, mejor dicho, cuando van ingresando a las minas, ellos, mientras van perforando, van ingresando a las profundidades de las minas, van cavando, ¿no? Y aseguran con un sistema de fierros, etcétera, que pueda soportar, pues, el techo, ¿no? O de donde van ingresando, de los socavones. Sin embargo, imagínate, si es que está ahí de casualidad, pues, un paciente, un trabajador ingresa, pum, y le cae una roca. Y tú vas, estás de casualidad ahí como paramédico, estás como, no sé, ¿no? Como persona de salud responsable de un centro médico, pues, de una mina. O sea, ingresas, te llaman, vas corriendo, y no vas a ser, pues, tan, de manera vehemente de ingresar. Oye, mira, esta plaza hay que levantar la roca. O sea, antes de hacer ello, primero asegura la escena, ¿no? Primero, ¿qué haces? Levanta la roca. Primero, fíjate en el techo, arriba, si hay algo, trata de ponerse seguro, ¿no? Y después ya verás la forma adecuada de mover, desplazar al paciente, etcétera, ¿no? Y ahí empieza esta cadena de supervivencia. Esta lámina viene de la Sociedad Americana de Cardiología, la AJA, donde pone seis eslabones para realizar la reanimación cardiopulmonar, de las cuales, como vienen a ser detalladas, de la siguiente manera. El 1, ¿qué hace? Entonces, una vez asegurada la escena, y yo tengo que determinar el estado de conciencia del paciente. Si le hablo, le pregunto, intento hacer algún tipo de maniobra, el paciente está inconsciente, no te responde, pues ahí es un punto, ¿no? En el cual yo considero que el paciente requiere algún tipo de atención especial o diferente, ¿no? Segundo, el segundo es el llamar. Siempre tienes que pedir ayuda. Por más que tú estés entrenado, que estés capacitado en hacer reanimación cardiopulmonar, RCP, tú tienes que avisar al, por lo menos, o si tú no lo puedes, o sea, va a haber mucha gente casi siempre en la calle y delegar, ¿no? Y un favor, llama al 105, al 106, los bomberos, a serenazgo, no sé, alguna institución que te pueda brindar la ayuda para trasladar a tu paciente. Luego, en el tercer eslabón, vemos que ya empieza el famoso RCP, ¿no? Que debe ser rápido y de alta calidad. Luego, una vez realizado el RCP, que, bueno, son 30 compresiones, las dos ventilaciones, que ya lo vamos a detallar paso a paso. Después de ello, realizaremos la famosa desfibrilación, ¿no? Con el, cuando ya, pues, con el equipo de, si estamos con suerte, nosotros, digamos, si tenemos una ambulancia, y está por ahí, tiene sus paletas y todo, y le realizamos la desfibrilación, vuelve a ritmo sinusal, ¿no? Del que, del cual estaba siempre el paciente, y finalmente lo subimos a la ambulancia, lo trasladamos al paciente, y por último, en el paso número seis, le brindamos los cuidados, posparo cardíaco, ¿no? Y esto, vendría a ser un soporte, digamos, de la cadena de supervivencia, en, a nivel extrahospitalario, ¿no? Es lo que normalmente se hace, o se debería hacer. Entonces, para la evaluación inicial, nosotros, ¿qué debemos hacer? Como les mencioné, en un primer momento, siempre hay que asegurar el área, porque, si no vemos eso, no tenemos, no somos muy minuciosos, podemos ser no solo dos personas, no solo el paciente, sino tú también puedes verte afectado. Si eso pasa en la pista, oye, no, se desplomó, mira, le ayudo, viene otro carro, plan, a los dos, los remates. Una mina, en cualquier circunstancia, no tratar de ver, ser precavido. Segundo, nadie es, digamos, perfecto, ¿no? Todos tenemos que siempre pedir ayuda, por más que, por más que sepamos. Y luego, en el siguiente paso, debemos ver y preguntarnos, señor, si respira, si respira, cómo está la frecuencia cardíaca, es fácil de saber el pulso, ¿no? Agarra los dos deditos, a nivel de la región, un poquito más de la tabaquera anatómica, aplastas, y se siente el pulso. Y haces preguntas, ¿no? Al señor, habla fuerte, ¿no? Quizás nunca lo has visto a esa persona, y es un varón, no sé, pues inventas un nombre, Y, sin embargo, ya pues, si no encuentras la oportunidad, de seguir, seguir indagando, avanzando, en cuanto a este paso, ¿no? Luego, tendremos, tenemos que ver, el proceso de la desfibrilación, ¿no? Que como vamos a ir viendo, se va a realizar, pues con, este, se ponen dos paletas, se ponen dos paletas, se ponen las derivadas, y, el desfibrilador, hace solo el trabajo, por sí, es una máquina, el desfibrilador, desfibrilador autoimplantable, que, hay uno que es monofásico, el otro es bifásico, que tú le vas a poner, las, las dos, los dos chupones ahí, y, lee, y te va a determinar, si hay, hay ritmos desfibrilables, y hay ritmos no desfibrilables, ¿no? Y de acuerdo a eso recién, o sea, la propia, la propia, la propia máquina, te va a indicar, de que si debes o no, o no debes, ser desfibrilado el paciente. Cuando nosotros, nos referimos, a realizar el RCP, tenemos que ver lo siguiente, ¿no? Que es la reanimación cardiopulmonar, en sí, como tal, involucra lo que son, las compresiones, y las ventilaciones, ¿no? Que estas deben ser, de alta calidad, deben ser de manera, constante, ¿no? Y tenemos que notar lo siguiente, ¿no? Son treinta compresiones, y dos ventilaciones. Las treinta compresiones, pues, tienen parámetros, ¿no? Más o menos se realiza, a nivel de la región precordial, como pueden ver ahí, en la imagen, los dedos se entrecruzan, se ponen las manos en cuña, y tenemos que ver, es en posición perpendicular, como se está apreciando ahí, el personal, se ubica de manera perpendicular, la profundidad, no es que, digamos, yo voy a aplastar, o hacer la compresión, todo lo que yo pueda, tenemos un tope, es máximo, es entre cuatro a cinco centímetros, de profundidad, porque si tú vences, esa barrera o esa distancia, tú vas a, puedes correr el riesgo de romper una costilla, y te vas al otro lado, puedes lesionar el pulmón, y puedes generar un neumotoraxia de tensión, o un eficiente más subcutáneo, ¿no? Que es algo indeseado. Ahora, doctor, pero como yo sé, o sea, no es que, digamos, tú vas a llevar tu regla, un centímetro, solamente hasta cinco, y comprímonos, se siente, a medida que ustedes se practiquen, practiquen o entrenen en este proceso, se siente una, hay una resistencia, a nivel de, de compresión, y, hay una resistencia donde cruzas el límite, y si es que vas más, ya se siente, una mayor resistencia, es la práctica, pero, es de cuatro a cinco centímetros, de profundidad, con las manos, entrecruzadas, en forma de, va el, la mano en cuña, a treinta compresiones, y dos ventilaciones, así mismo, así mismo, entonces, ahora, la intensidad, ¿no? es de cien, ¿no? como máximo, cien, cien ciclos por, por segundo, ¿no? o sea, la, la, la frecuencia, la cual, más o menos podemos notar, que entre, en dos, a tres minutos, estamos realizando cinco ciclos, de este tipo, ahora, nos conviene, que mientras más personas, intervengan en este proceso, es, es más adecuado, porque, es un ejercicio, que extenuante, y agota, ¿no? Pero, va a depender del escenario, ¿no? porque un RCP, no solo lo haces tú, a nivel extrahospitalario, también lo haces intrahospitalario, pero, y, bien hecho, es extenuante, tenemos que, sobre todo, guiarnos del, del pulso, ¿no? Tenemos que ver si el paciente, cómo, cómo va yendo con respecto a ese, ese punto, tenemos diversos lugares donde nosotros realizamos, la, la medida del, del pulso, hay pulso radial, pulso carotidio, pulso pedio, propoplite, etcétera, ¿no? como podemos apreciar ahí, vamos viendo cómo, cómo realizar este proceso, ¿no? Por ejemplo, que es importante ver lo que es este, la vía aérea, ¿no? en muchos casos, muchas personas, eh, se, se ponen en un estado de inconsciencia, un estado también de, de sopor, ¿por qué motivo? muchas veces la gente está comiendo y se atora también en casa, o en la calle, no están masticando algo, están comiendo y se distraen, o están comiendo carne, ¿no? Un, un trozo de carne se impregna a nivel del, se, se atragantan y quedan ahí, pierden el, pierden el conocimiento, se desploman, bajan la frecuencia cardíaca respiratoria, y se están, eh, asfixiando. Es evidente, el cerebro sin, más de treinta segundos sin oxígeno, el cerebro va a empezar a, a manifestar algún tipo de síntomas. Entonces, en ese sentido, también es fácil, ¿no? Poder nosotros, poner, hacer una revisión al paciente, la parte de la vía respiratoria. ¿Cómo hacemos? Pues lo podemos, colocar al paciente, en, en hiperextensión, el cuello, tratamos de abrir la boca, pero no, no, pues, o sea, como el paciente va a estar inconsciente, no, no va a responder de manera, adecuada. Entonces, pues, lo óptimo es que busques algo aislante, Digamos, algún, alguna, bajalenguas. Por último, ya pues tienes un lapicero, ver, ¿no? Y de repente, si logras acceder, ver, a lo mejor el paciente está con, con algún objeto dentro de la, visible dentro de la garganta, y si tú lo puedes sacar con el dedo, genial, ¿no? Tú te conviertes en suero, ¿no? Porque, al retirar eso, vuelve la parte respiratoria, y el paciente se repone rápidamente. Pero, ¿no? Básicamente, colocas la mano al frente, empujas con la palma, inclinas la cabeza hacia atrás, en forma de hiperextensión, colocas los dedos debajo de la parte ósea de la mandíbula, y levantas, ¿no? Para, para traer el mentón hacia atrás, o sea, como que, hiperextiendes el cuellito, o sea, el paciente está en decúbito, decúbito, eh, dorsal, hiperextiendes el cuellito, tratas de, ¿no? Eh, levantar la mandíbula, y, bajar el mentón, o lo mandas hacia atrás, y te va a permitir la apertura, ¿no? Mucha gente que a veces, incluso cuando hay accidentes automovilísticos, accidentes de tránsito, eh, se, sufren golpes, contusiones a nivel del macizo facial, de la nariz, de la lengua, y, lo, algún tipo de coágulo se pone, empieza a, a generar dificultad respiratoria, y, sencillamente con el dedo de la mano, si tú logras hacer, aperturar la vía aérea, retiras el coágulo, y el paciente pueda respirar. Hay diversas maniobras, como pueden ver ahí, ¿no? El objetivo fundamental es el, como la ve, hay dos maniobras, la maniobra de Rubén, y la triple maniobra de Zafar, pero si, ustedes pueden ver, el objetivo fundamental es que, extender el cuello, ¿no? El, el, extender el cuello, tratar de, llevar el mentón hacia atrás, y el paciente automáticamente empieza a abrir la boca, Y aprovechar ahí, pero de todas maneras hay que ser cuidadosos, buscar si tienen algún material aislante, para, básicamente, encontrar algún cuerpo extraño, u objeto extraño, que es causa de, de insuficiencia respiratoria aguda, o súbita, y de procesos de conmoción, o hasta desmayo, ¿no? ¿Por qué? Por, por hipoperfusión sanguínea, por hipoperfusión, básicamente, una mala perfusión, ¿no? Al nivel, no está subiendo bien la sangre, el oxígeno no está llegando, no hay una buena ventilación, y los pacientes tienden a, a desmayarse. Y, ahí también podemos notar, si es que pasa eso, también hay las maniobras, ahora hemos escuchado hablar de la maniobra de Hemlich, también, ¿no? Cuando hay pacientes que se atoran, que están ahí, y fue un proceso de tratamiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que, tú no logras hacer a tiempo esa maniobra, igual tienes que respirar, para que el paciente pueda respirar, y ver la forma de, de salvar al paciente. Quizás si ya está desmayado, tendrás que hacer el RCP, quizás una glicotirotomía, una, una, una tracheostomía, pero eso ya es a nivel hospitalario, ¿no? Para poder, el paciente pueda respirar. Entonces, se va, eh, ordenando todo esto, ¿no? Entonces, ¿a quiénes, a qué personas yo le debo hacer el RCP? Yo le debo hacer un RCP, a un paciente que no responde. A un paciente que, o no está respirando, o, o, o no está, si no respira, o no respira normalmente. O sea, la frecuencia respiratoria está disminuida. ¿No? A ese tipo de pacientes, y es bien claro, el algoritmo, esto es de la, asociación americana de cardiología. Entonces, si el paciente no responde, si el paciente no respira, o no está respirando normalmente, o no está respirando normalmente, o no está jadeando, está boqueando. A ese tipo de personas yo le haré un RCP. Yo el RCP no le voy a hacer un paciente que está despierto, de ambulante. No, no, tiene que por lo mínimo cumplir esos requisitos. Seguidamente decíamos, activamos el segundo eslabón, y como era, activamos el sistema de respuesta a emergencias, ¿no? Llamar a 105, 106, SAMU, bomberos, etcétera. Seguidamente realizamos el proceso de, el famoso RCP, la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Que, debe ser de calidad, son 30 compresiones y 2 ventilaciones. ¿A nivel de dónde? De la región, precordial. ¿Cómo debe estar la mano? Como ven ahí, las manos entrelazadas, de manera perpendicular. Con una, si encontramos, si hay dos reanimadores, se pueden turnar, puede ser 15 compresiones, 15, 2, que eso solo aplica para personal adulto. Doctor, ¿es lo mismo hacer un RCP a un pediátrico, a un paciente pediátrico, una gestante? No, varían las alturas, ¿no? Varían las alturas, varían las profundidades, Como les decía, a nivel de la compresión es de 4 a 5 centímetros como máximo. En un paciente adulto, ¿en dónde, doctor? El dedo, la palma debe estar ubicada más o menos a la altura del apófisis y foides. El esternón, la parte inferior, tiene una, la última porcióncita se llama, del huesito es el apófisis y foides. Haces la compresión. Asimismo, doctor, si yo tengo dos reanimadores, ¿cómo hago? Si hay dos reanimadores, uno hace 15 compresiones y el otro hace 15 compresiones y dos ventilaciones y así alternado. Ya, seguimos. Después de ello tenemos que ver si ya la máquina llega, llega, llega la ayuda, realizamos, ¿no? Este, la desfibrilación. Para eso tenemos que colocar bien los chupones, que son dos, ¿no? y que básicamente acá la máquina es la que realiza el trabajo. Nosotros nada más debemos encargarnos de colocar bien, bien los chupones. Y como les mencionaba, hay ritmos desfibrilables y hay ritmos no desfibrilables. Que ahorita lo vamos a detallar. Les voy a pasar esta lámina. Y acá vemos, ¿no? Acá está lo que podemos ver. Acá está donde te hacen la comparación entre adultos, adolescentes, niños y lactantes, ¿no? Por ejemplo, el RCP en un paciente que es pediátrico, no lo vas a hacer con la palma de las manos. Lo vas a hacer con, con el dedo pulgar. Y, por el riesgo de que la costilla es más frágil, le puedes romperlo, ¿no? Igual, de lo mismo, debes, el primer paso sea para los tres, debes asegurarte que la zona sea segura. Debe reconocer que el paciente esté en una parada cardíaca, ¿no? Comprobando si el paciente responde o no responde. Si el paciente respira o no respira. Y este punto es importantísimo que quisiera que se lleve a casa el día de hoy. Que no se debe, no se, no se detecte el pulso en un plazo de 10 segundos. O sea, que te vas a demorar más, ¿no? Está, o el pulso está débil, el pulso está muy, está, está, el pulso es bajo, ¿no? Ahora, y luego se activa el sistema de, respuesta a emergencias. Como bien menciona acá, lo que nos concierne acá, ¿no? En pacientes adultos y adolescentes, si ya usted, si usted está solo y sin teléfono móvil, deje a la víctima para activar el sistema de, de respuesta a emergencias y obtener el disfibrilador autoimplantable antes de comenzar el RCP. Y si es que tú en el escenario, en el, en el ambiente estás, este, hay gente, debes mandar a alguna persona y para que, para que traiga el disfibrilador, o avise, o dé parte al, al sistema de, de ayuda, ¿no? De, o sea, el personal, sobre todo lo que es el, el SAMU, ¿no? Que, que tiene ahí, en todo lugar encontramos ambulancias del SAMU, en su mayoría de lugares, que, de, están equipadas y nos traigan el disfibrilador, ¿no? y brindar, o sea, el, el, la, la mejor atención. O sea, lo que, quiero que entiendan es, ¿por qué doctor, la importancia? ¿Por qué me hablas mucho de disfibrilador? ¿Cuál es su importancia? Es que generalmente cuando hay un paciente sufre una parada cardíaca, el paciente, el ritmo, el ritmo cardíaco se altera, no va a ser el mismo, ¿no? O sea, normalmente el ritmo es sinusal, sinusal quiere decir que tenemos un, en el EKG tenemos una onda P, QR, ST, bonito, no es todo su sistema, tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 100, si es menos de 60 es bradicardia, más de 100 quicardia, que, la onda P, tiene, tiene alturas y segundos, ¿no? Sin embargo, cuando una paciente, un paciente sufre una parada cardíaca, se altera, generalmente la frecuencia cardíaca está, muy elevada, o, o no hay, frecuencia cardíaca, o sea, o es muy lenta, entonces, con el, con el desfibrilador, al corazón, tú le das con, cargas las paletas como han visto en las películas, o si lo han hecho, no me dejarán, mentira, agarran y, la carga en electricidad, y el paciente como que activan el corazón nuevamente, vuelve a su ritmo, ahora, en ese volver el ritmo, es como que, le dan electricidad en el corazón, es una, fisiológicamente, es una bomba aspirante, impelente, que, bombea, que, que, al comprimirse, emana sangre, y también, es un sistema eléctrico, es como una batería dentro del cuerpo, que está ahí, el corazón nunca ha dejado de latir, por más que tú estés durmiendo, estés en actividad, desde que has nacido, hasta que te mueres, el corazón no va a parar, tiene un sistema eléctrico, tiene un nodo sinusal, nodo auriculoventricular, tiene sus fibras, y por qué, que transmiten la, la electricidad a ciertos, a ciertos, a ciertos valores determinados, pero cuando estás en una parada cardíaca, todo este sistema armonioso, se altera, y tenemos que, volver, a su ritmo normal, o sea, lo desfibrilamos, y, el corazón vuelve, vuelve, pero a veces alterado, o a veces, y para eso, también requerimos, del uso de medicamentos, como la adenosina, amiodarona, y otro tipo de fármacos, una reversión, también farmacológica, pero eso ya se hace, a nivel hospitalario, eso es lo que, por eso es la importancia, de hablar de desfibrilador, ahora, como les mencionaba, es una máquina, que va a realizar el trabajo, por nosotros, solamente hay que saber, colocar en los puntos, pero como ustedes, pueden ver también, hacemos hablar a nivel de adultos, también a nivel de niños, y lactantes, no, varía, no, tenemos que ver ahí, si el colapso, por ejemplo, es presenciado, por alguna persona, debe seguir los pasos, para el adulto, y adolescente, que aparecen en la izquierda, y si el colapso, el colapso no presenciado, no es presenciado, realiza el RCP, durante dos minutos, es un poco, diferente, nosotros lo que normalmente vamos, estamos abocados, en el paciente adulto, que es nuestro tema en sí, esto es lo que yo, les quería, mencionar, acá, esto es el punto, de quiebre, de saber, en qué va, y cómo va, nosotros nos estamos enfocando, netamente en adultos, y adolescentes, como les mencionaba, tenemos relación, de ventilación, y compresión, como yo les mencionaba, son treinta ventilaciones, y son dos compresiones, treinta compresiones, de manera perpendicular, los dedos, las manos entrecruzadas, a una profundidad, de cuatro a cinco centímetros, en la región precordial, sobre todo, a nivel del apófisis cifoides, y, hacemos treinta compresiones, y cuantas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinti ocho, veintinueve, treinta, y las dos ventilaciones, generalmente, nosotros, este, si somos personal de salud, y tenemos, estamos con suerte, vamos a tener el famoso, el, el ambú, o la llamada, también, bolsa, válvula, mascarilla, ¿no? El mal llamado ambú, si no es bolsa, es el equipo de bolsa, válvula, mascarilla, donde, así, estas compresiones, y luego, las dos ventilaciones, serían, con ese, con ese equipo, ahora, por eso del COVID, se, se suspendió, ¿no? Debería ser, te ponen tu máscara de reservorio, alto flujo, y ya, ¿no? Y el oxígeno va a estar ahí, al cien por ciento, abierto, para, 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 brindar el aporte de oxígeno natural al paciente, pero tú vas a andar con tu balón de oxígeno, y con suerte, bueno, dependiendo si estás con una ambulancia, sí, ¿no? Y con suerte con tu ambú, sí, si estás en una ambulancia, siempre va a haber, y si estoy en la calle, y si no hay nada, y si hasta ese momento, no ha llegado la ambulancia, no ha llegado nada, caballeros, tendría que ser boca a boca, ¿no? Ahora, pero lo óptimo es que tú, en donde estés, llegue, ¿no? La ayuda, el soporte, para hacer un trabajo más eficiente, más adecuado, doctor, pero con este tiempo, lo del COVID, ¿qué tal yo intento dar la respiración y, ¿me contagio de algo? Sí, no, sí, definitivamente no puede, no sabemos, ¿no? sabemos que la flora, la flora bacteriana de la boca de las personas, es contaminada, es más contaminante una mordura humana, que una mordura de perro, más sucia la mordura humana, y da la apariencia que es al revés, ¿no? Sin verbo no es así, bueno, cuando tenga ese tipo de contradicciones, y si nos, y si nos pasase algún día, solamente la razón de ser de nuestra, de nuestra carrera, en la carrera que tengamos nosotros, es, el, el, el amor al prójimo, prójimo, ¿no? Entonces veamos a nuestros pacientes, como si fueran nuestros familiares, entonces en ese sentido, si tú ves un paciente, no tienes, no tienes ambuno, no tienes oxígeno, necesita oxígeno, el paciente, no ha llegado a nada, o está en camino recién, si es otra persona, ¿le daría respiración boca a boca? Yo creo que no, si fuera tu madre, tu padre, algún hermano tuyo, familiar, no dudarías en hacerlo, entonces, ya depende de uno, ¿no? Entonces, ahí viene, pero siempre tratemos de, de apoyar a las personas. Ahora, en cuanto a la relación, de lo que es la, la velocidad, ¿no? Sobre todo de la compresión y ventilación, esas compresiones deben ser, continuas, con una frecuencia entre 100 a 120, ¿no? De 100 a 120 compresiones por minuto. y, ¿no? Y, La frecuencia de compresiones, bueno, de 100 a 120 compresiones. Lo que les mencioné, les quería mencionar y aclarar acá va este punto, que se lleven esto a casa, sea un, uno o dos reanimadores, cuando estemos haciendo el RCP en pacientes adultos y adolescentes, así haya uno o haya dos reanimadores, la frecuencia de, el ciclo es de 30 compresiones y dos ventilaciones. Así haya uno o así haya dos adultos. ¿No? Está Pepito y, y María. Pepito hace 30 compresiones, dos ventilaciones, y entra María. También hace las 30 compresiones, y dos ventilaciones. No hay variación. Así haya uno, así haya dos. Sin embargo, como pueden ver acá, el RCP en niños, en lactantes, si ven, ahí sí va a variar, ¿no? Si hay un reanimador, la va a hacer, la relación es de 30 compresiones y dos ventilaciones. Pero si tenemos dos o más reanimadores, se reduce, ¿no? Se va a hacer 15 compresiones y dos ventilaciones. Ahí va la diferencia. Por eso es que les mencionaba que no es lo mismo, un RCP a un paciente adulto que un paciente pediátrico. No es lo mismo, el RCP a un paciente, a una paciente que es gestante, ¿no? Porque, por ejemplo, si es gestante, ¿qué le puede pasar también? No le vas a hacer el, el RCP no le vas a hacer, pues, el doctor a mí me dijo que es a nivel de los prótesis y códigos. Y, la plana, el RCP y, y al final, te, 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 terminas, este, adelantando el proceso de parto. Entonces, hay que tener cuidado y ser precavido, ¿no? Ahora, pasaremos a, a explicar el, el, el uso del, del, del desfibrillador autoimplantable, ¿no? Como les mencionaba, es un, esto es, esto es una máquina especial, que, va a haber por medidas, ¿no? Hay de, de, se tiene, hay de 200 joules, el monofásico, el bifásico de 360 joules, eh, que van a ayudar a volver al corazón, a su ritmo, a su ritmo adecuado, o intentar, volver, ¿no? Y que completará con medicamentos. Como, como vamos a poder acá, vamos a ver, ese es el equipo, eh, en la parte de la figura A, vemos, eh, el, el equipo, vemos al maniquí, vemos, las paletas, vemos acá, los chupones, que te van indicando, ¿no? Como puedes apreciar, si tú tienes un tórax descubierto, uno va a la parte superlateral, externa, y, en la otra, casi a la altura de, ahorita vamos a verlo con el detalle, la parte inferior, ¿no? Son como puestos, entonces, ¿qué hacemos? esto siempre va a estar en un maletín, o en la ambulancia, está en una caja, está ahí empotrada, abrimos, encendemos el desfibrilador, luego exponemos el pecho, la persona debe estar descubierta, en la vida no vas a hacer un RCP con el paciente, con su, con su casa, con la chupa, con el polo, no tienes que descubrir, ahora, el pecho, ¿cómo debe estar seco, mojado? El pecho debe estar seco, si está mojado, utilizas algún, algún, toalla, algo para ir, para sacarlo, y luego retiras los parches, de los medicamentos, y el tercer paso, ¿qué es? Abres las almohadillas del desfibrilador, debes, comprobar si hay un, si hay marcapasos, ojo, eso también es importante, porque hay pacientes que tienen, este, usan marcapasos, ya son pacientes que, que pueden ver algún tipo de alteración, o ver la intensidad, ¿no? Más lo alteras del corazón. Y luego vemos, en el cuarto paso, donde te aplicas las almohadillas. La almohadilla, una de ellas, ¿cómo es que tú algo vas a comprar? Una almohadilla, la vas a aplicar, a nivel de la parte superior, superior derecha del pecho, o por encima de la, de la, de la región mamaria, ¿cómo pueden apreciar en la imagen? O sea, hablamos en, tenemos la mama, o región pectoral, sea mujer, si es la mujer es la mama, si es varón, en la región pectoral, ¿no? Por encima del pecho, como pueden, pueden ver ahí, casi entre la, entre la axila, entre la axila y el pecho. Y la segunda almohadilla, ¿dónde la vas a colocar? En la parte inferior izquierda del pecho, ¿no? Por debajo de la axila. Entonces, tenemos dos almohadillas, una, que está por encima de la mama, casi cerca a la axila superior, casi cerca, ¿no? A la axila en la parte, por encima de esta, ¿no? En cambio, la otra almohadilla se coloca, por debajo de la mama, y, cerca a la axila, cerca también a la axila. Son las dos almohadillas que van a, colocarse, para poder, para que la máquina, para que el desfibrilador, pueda reconocer, en qué ritmo está, qué pulso tiene, y en función de eso, la máquina puede hacer, ¿qué, qué pasaría si la máquina te dice, el paciente está con, una taquicardia, nada más, y, y no requiere desfibrilador, y tú le vas a poner, le vas a desfibrilar, o sea, la máquina no va a hacer ese trabajo, pues así, tu corazón supuestamente está normal, le vas a desfibrilar, se va a alterar el corazón, generas una patología, una arritmia, ¿no? Luego, una vez colocadas las almohadillas, yo me aseguro que los cables estén bien conectados, con la caja del desfibrilador, segundo, no te van, no vas a estar tan cerca de la persona, tienes que alejarte un poquito, tomar tu distancia, ¿no? y luego tienes que, si tienes equipo, hay que tratar de evitar y no acercarse mucho a la persona, debes dejar en el paso siete, que el desfibrilador analice el ritmo, y si el mensaje del desfibrilador te dice, compruebe los electrodos, o sea, tal vez no están bien colocados, vuelve a chequear nuevamente, asegúrate de que están bien, estén, hagan buen contacto, o si el pecho es peludo, retíralo más y, y, y reemplácala, ¿no? o, por último, ya, si tienes un, una feita, lo pelas, ¿no? Ahora, en el paso nueve, ¿qué hacemos? Toda la máquina no está haciendo, hasta ese momento, si el mensaje del desfibrilador me dice, descarga, debo tener en cuenta dos pasos, el paso A, me aseguro de que la persona esté clara, de que nadie la toque, y segundo, si el pecho es peludo, retiro la almohadilla, y la reemplazo, porque, está húmeda, y no, no genera, el efecto deseado, y luego, reanudo el RCP, durante dos minutos, ¿no? Y así, voy repitiendo, como vemos, hay, la ubicación de las almohadillas, como les mencionaba, ¿no? Hay la almohadilla, una de ellas va en la parte superior, por encima de la mama, o sea, por encima del, del, del pecho, del, pectoral. Técnicamente, ya te utilizo hablar a nivel de segundo espacio intercostal, a nivel de la línea para external derecha, y el segundo es, en el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea axilar anterior, ¿no? O sea, debajo, el nivel izquierdo. Ahora. Ahora. yo les mencionaba, este, el tema del uso del desfibrilador, y es importante, que sepamos, ¿no? como yo les mencionaba, como yo les mencionaba, hay ritmos, ritmos desfibrilables, y ritmos no desfibrilables. Entonces, esta máquina, cuando te haga el trabajo, ¿cuáles son los ritmos desfibrilables, doctor? Encontramos a la fibrilación ventricular, fibrilación ventricular, y el ataque cardia ventricular sin pulso. Si a mí me salen estos dos tipos de, digamos, de, diagnósticos, porque la máquina lo va a leer y te va a indicar, yo procedo a hacer este, el uso del aparato. Y, el objetivo es, que el corazón, vuelva a su estado normal. Y, ya, ese es el objetivo fundamental. Como yo les mencionaba acá, para yo controlar, controlar ahora, el tema de, la frecuencia respiratoria, la ventilación, yo voy a usar lo que se utiliza el famoso, o también llamado, bolsa, bolsa, el dispositivo que es bolsa, válvula, mascarilla. Este famoso ambu, el objetivo fundamental es, el, el, brindar el oxígeno, ¿no? Es como una bombilla, como una perilla. Obvio que ustedes lo han visto, son personas de salud, es grande, es un, como un objeto de goma, grande, como un balón, y, imagínate una, una, este, máscara, una, una máscara de nebulización, conectada, a un, a este dispositivo grande de goma, donde tú comprimes, y el oxígeno sale a gran potencia, gran flujo. ¿Para qué lo utilizas? Para que después de la, después de las compresiones, tú das las dos ventilaciones, ¿no? Haces tus tres de compresiones, y tus dos ventilaciones, el objetivo es brindar oxígeno, alto flujo, y el paciente pueda, mantener la respiración, los, los órganos, y el cuerpo se mantenga oxigenados. O también puedes utilizar cualquier otro dispositivo de vía aérea avanzada, donde se haga una ventilación, ¿no? Cada seis, seis a ocho segundos, ¿no? Eso, eso ya tú lo podrías utilizar a nivel de, a nivel hospitalario, ¿no? A nivel extra hospitalario, en la, en la vida común y cotidiana, vamos a, vamos a utilizar el famoso ambú. Pero en el hospital ya tú puedes utilizar una, una mascarilla de resalvo de alto flujo, ¿no? Con oxígeno al cien por ciento. Ya vas jugando, la enfermera se, se encarga de eso, y vas, vas viendo, ¿no? Tu concentrado, dirigiendo el proceso. Ahora las ventilaciones, durante un paro respiratorio, pues la ventilación es este, cada cinco o seis segundos. Igual como mencionábamos hace un momento, ¿no? Tenemos que, algo importante, por lo cual nosotros ayudaríamos a un paciente que está, entrando a un proceso de paro cardiorrespiratorio o amerite, un proceso de, de RCP, es este, simple y sencillamente por el atragantamiento de algún cuerpo extraño. Hay mucha gente que, que, que ha fallecido, hay mucha gente que, que ha, ha tenido múltiples complicaciones, hasta los niños, ¿no? El niño está jugando, está tranquilo y, y está, está como una bola, se le pasa. Y, de un momento a otro empieza, le falta el aire, se pone azul, se pone, se va, se va, se va desmayando y, simple y sencillamente se tragó una bola. Ahora muchos de ellos, incluso, hay niños que están, están hasta con las palomitas de maíz, ingresa y, incluso, es rarísimo, pero, ingresan hasta los, hasta los bronquios. igual, no hay gente que está ahí, y está comiendo, grandes trozos de carne, plan, algún tipo de broma, o algo, algún tipo de noticia, se distraen por alguna razón, si están solos, es un peor todavía. Se empiezan a ahogar, con un, tres grandes trozos de carne, y, 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 y solo eso, nada más les lleva, un proceso de, de, hasta, algo letal, ¿no? un deceso. Porque es obvio, el paciente, cuando se llevaba, el oxígeno, no va a haber una buena, por perfusión, el aire no está ingresando, el aire no ingresa a los pulmones, por obstrucción, en los pulmones, no, no, no perfunden oxígeno en el cerebro, las áreas, las áreas sensibles, empieza el paciente a, tener un trastorno, si el paciente puede llegar hasta, digamos, a, a desmayarse, y si sigue pasando el tiempo, el paciente va, va a sufrir una insuficiencia respiratoria aguda, el parocardio respiratorio, y el paciente puede llegar a fallecer, pero para eso tenemos maniobras, como la maniobra de Hemlich, en la cual se hacen las compresiones, las ventilaciones, o, o el proceso de, retirar el cuerpo extraño, ¿no? Pero también si nosotros, tienen la suerte de que un personal de salud esté cerca al evento, puede pasar, ¿no? Que el paciente, en la calle venden con, harta comida, ¿no? Le gusta comer su pan con chicharrón, está caminando, y se le atraganta, y tiene la suerte de que uno de los colegas que está acá presente, está bien, oyendo la clase, dice, uno de los pilares importantes, y bien es cierto, sí, el pulso, vitalísimo, está inconsciente, también amerita atención, y la respiración, pero este paciente no tendrá algo, realizas estas maniobras, ¿no? La maniobra de Rubén, o la maniobra de Zafal, al final las dos coinciden, ¿en qué? En que tienes que realizar la flexión adecuada del cuello, bajas el mentón, y lo óptimo para mí, yo como cuidado, siempre intento tener algo aislante, porque el paciente está inconsciente, ¿no? Pues, se puede hasta morder, pero sin embargo, tratas de ver, y a veces, hay algo, hay algo, un cuerpo extraño ahí, si tú lo alcanzas a sacar con el dedo, genial, haces tus compresiones, le brindas oxígeno, y el paciente va a salir, ahí está el famoso AMBU, este es el famoso AMBU, como el que eres mencionado, su término correcto, es bolsa, el sistema dispositivo, de bolsa, válvula, mascarilla, bolsa, válvula, mascarilla, ese es el nombre correcto, el término correcto, sino simple y sencillamente, AMBU es la marca, es la marca más conocida, debe haber otras marcas, pero nosotros, ya todo el mundo le conoce, pásame el AMBU, ya sabes a qué te refieres, a este dispositivo, que les mencionaba ahí, es como una goma, grande, como si fuera un globo grande, conectado, a una mascarilla, se hacen las compresiones, y el paciente está, no solo está con la parte, de las compresiones, que estás ayudando, el corazón a que pueda, bombear bien la sangre, sino también le estás brindando, apoyo oxigenatorio, y vamos a ir, en un proceso más avanzado, ya vemos si es que, ya a nivel, intrahospitalario, si el oxígeno, no puede ingresar, o tiene mucha limitación, tenemos, se regresa, lo intubas al paciente, con diferentes tipos, de dispositivos, de tamaño, grosor, que van a ayudar al paciente, a una mejor, digamos, soporte oxigenatorio, lo conectas a una máquina, a un dispositivo, y programas, y el oxígeno, está yendo de manera adecuada, ya no hay necesidad, de estar, este, utilizando el ambú, y demás, ahí vamos a ver, la cánula, la sofaringia, y desde la parte externa, pero eso ya es, a nivel hospitalario, ¿no? Eso ya sería un sueño, tenerlo, digamos, puedes tenerlo, sí, ¿no? Pero, aplicarlo, y ya mover, todo eso, lo adecuado, a nivel hospitalario, si se hace, es un dispositivo avanzado, de vía aérea, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo fundamental? Disminuir el riesgo de aspiración, ¿no? ¿Por qué, por qué tocas este punto? O sea, eso a nivel hospitalario, ya porque el paciente ya está más tiempo ahí, o sea, si disminuyes el riesgo de aspiración, una de las complicaciones que pueda tener este paciente, al estar, al estar en estado de inconsciencia, que el paciente puede hacer aspiraciones, neumonía aspirativa, incluso el paciente puede estar en estado etílico, el paciente está en estado etílico, y el paciente al final puede llegar hasta, a aspirarse, ¿no? Vomita, y el vómito luego se lo pasa, y el vómito llega al pulmón, y es lo más complicado que puede haber, porque te hace una neumonía aspirativa, donde ya tú no solo utilizas beta-lactámicos, sino también tienes que utilizar, este, antianerobios, y esto se puede complicar, y el paciente, aparte de la patología que tiene, de fondo ya te engendras una más, que es la, una neumonía aspirativa. Y es por eso la importancia de, de, de ver, ver la vía aérea, de ubicarse a donde estamos, ¿no? Porque en este caso, a nivel hospitalario, pues es más sencillo ya, ya cuentas con tu anestesiólogo, cuentas con tu, mecointensivista, emergenciólogo, que te van a ayudar a, a realizar un mejor trabajo. Hay dispositivos avanzados, que utilizan una técnica, ¿no? El, ADH, ADFH, ¿no? Ya donde, son maniobras que ya son hospitalarias. Nosotros más nos entrenamos, para la parte extrahospitalaria. Ya que es ahí, donde nosotros vamos a, tener más campo de acción, ¿no? Ahora, nosotros debemos ver, o sea, puede ser el caso también, donde, ante un accidente de tránsito, un accidente de gran magnitud, nosotros podemos notar, que el paciente muchas veces está destrozado, el macio isofacial, los dientes, están con muchos coágulos, con mucha dificultad respiratoria, nosotros vamos a notar, que va a ser necesario, incluso el proceso, de una intubación endotraqueal, o una tracheostomía también. La intubación endotraqueal, se realiza para, cuando el paciente requiere, estancia hospitalaria prolongada. ¿Y con qué objetivo, no? El objetivo es, brindar, una ventilación adecuada, con, bolsa, válvula, mascarilla, pacientes inconscientes, ¿no? No, lo utilizas cuando hay, cuando hay, esta no se puede hacer, ¿no? Lo utilizas cuando, hay una irritabilidad, ¿no? Cuando hay una dificultad para eso, o cuando, no hay, reflejos de protección de la vía aérea. Esto debe ser colocado, por personal capacitado, idealmente, se debe colocar antes del, en menos de 10 segundos, y, del 5, del 5, del 6 al 25% son mal colocados, Pero generalmente, o sea, cuando nosotros hablamos de intubación endotraqueal, utilizamos, este, estos dispositivos para, pacientes que tienen una, una estancia hospitalaria prolongada. O sea, por alguna razón, ¿no? No sé, está inconsciente, sí, le hace chuler, RCP y todo, genial, pero el paciente, no sé, le dio un, una patología, ponte, no sé, un estrogno, no sé, por otro, otro tipo de causa, no, porque le dio un, le dio un, comúnmente mal llamado, derrame cerebral, y concomitante con otras patologías, pacientes de desploma, y estos pacientes van a requerir, otro tipo de manejo, la estancia hospitalaria va a ser más larga, va a ser prolongada, y para eso tú no, no vas a ser, no vas a estar, este, todo, treinta compresiones de ventilaciones, ¿no? Tienes que utilizar un, un dispositivo muy avanzado, entonces en ese sentido ya te conviene a ti realizar una intubación endotraqueal, para que el paciente pueda, eh, estar, ¿no? Y ha conectado una máquina y tener la recuperación adecuada. Tenemos un equipo que es el capnógrafo que mide, ¿no? eh, la frecuencia, la frecuencia, eh, el ciclo, ¿no? Y si está bien o no colocado, el, el, los dispositivos respiratorios avanzados, el nivel de oxígeno, te, te valora más adecuado. No hay estudios en los que demuestren que el tiempo, el tiempo más oportuno para la, para la colocación de dispositivos de vía aire avanzada. Debemos, eh, atrasar la intubación endotraqueal, con liberación pasiva de oxígeno, e interrupciones mínimas de las compresiones. Estas se asocian a la mejoría en la sobrevida y estado neurológico del paciente. Esto es con respecto al soporte vital, ¿no? Soporte vital básico. O sea, básicamente en este, en este tema, en este proceso, nos indica a conocer, nos indica a familiarizarnos con el famoso RCP, a qué personas hacer, cuáles son los eslabones, qué se debe hacer, cómo debo hacer. el proceso de, el primer soporte, el primer, la primera ayuda, el primer, la primera atención que va a recibir un paciente, inconsciente, un paciente, ¿no? Con una frecuencia respiratoria baja, pulso débil, y un estado no adecuado. Cumplir los, lo importante es saber de cumplir los eslabones de la Sociedad Americana de Cardiología, la cual son seis, para un proceso extrahospitalario, conocer cada tipo de proceso, familiarizarnos con, con la intensidad, la frecuencia, con la profundidad de las, las confecciones, ¿no? No es que también, imagínate, ¿no? Al realizar Torre CP, todo emocionado, vas y, quiebras el, lo que es el, 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 una costilla, y un pulmón, y se te, se daña un, una costilla, dañas la pleura, y al final, el pulmón del paciente, va a estar dañado. Entonces, hay que tratar de tener, por lo menos, las nociones básicas, de esta patología. ¿Alguna pregunta? Para, ¿no? El tema es, un tanto, bonito y largo, ¿no? ¿Cómo van, chicos? ¿Alguna pregunta? Me gustaría que, eh, podamos, eh, ahora, cuando ustedes tengan pacientes, digamos, con accidentes de tránsito, accidentes, de diversa índole, hay que valorar también, ¿no? Incluso, el proceso de la, tricotirotomía, eh, se puede realizar, y salvar la vida de los pacientes, ¿no? Generalmente, tanto, no sé si han escuchado hablar, del, del sistema de, el neumotórax, atención, donde cuál, nosotros realizamos, a nivel del segundo espacio intercostal, eh, superior, segunda, línea media climicular, segundo espacio intercostal, por la parte superior, le pones alguna aguja, alguna aguja, y, digamos, una aguja número 21, una aguja número, digamos, o algún tipo de catéter, al pinzarle, el plomo, que es el neumotórax, es una complicación, ¿no? de este, digamos, de, de un RCP, mal hecho, quizás, ¿no? Con alguna fractura, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo, cómo, cómo diagnosticas esto, ¿no? Cuando tú, el paciente, el pulmocito del paciente, como que se va hinchando, inflando, Y tú, al realizar la oscultación con el estetoscopio, vas a notar que, el flujo respiratorio normal no se siente, y te das cuenta que, tanto la tráquea, las estructuras anatómicas, se van a desviar al otro lado, entonces, ¿cómo solucionas eso? Ahí les mencionaba, ¿no? Con una aguja simple, tú puedes salvar la vida de tu paciente, una aguja número veintiuno, veintiocho, o si tuvieses un catéter, Es una compresión, pero no en cualquier lugar, a nivel del segundo espacio intercostal, con la línea media clavicular, doctor, ¿por encima o por debajo de la costilla? Por encima. Una pequeña, una pequeña punzada, y el pulmón del paciente retorna a la normalidad, y, pues, están, importante, ¿no? Realizar ese tipo de cosas, y tener en cuenta con los cuidados, con los tiempos, para poder nosotros, este, brindar una atención adecuada y óptima, ¿no? ¿Alguna consulta? Ya estaremos llegando casi en la parte final, ¿alguna consulta para poder, este, no sé, me gustaría que por lo menos, tengan, claro esto, ¿no? Lo que estábamos hablando, se ha hablado del, del, del RCP, que es, el, el grueso en sí, ¿no? Porque ya, al tocar, la parte más avanzada, estamos hablando de, de los dispositivos, que lo vamos a hacer más que nada, dentro, dentro del hospital, ¿no? a nivel hospitalario, ¿no? Donde se va a revisar, más, eh, dispositivos, básicamente, como, como ya lo hemos ido viendo, ¿no? Han, han notado que hay un proceso de, de la, de la tracheostomía, ¿no? donde se va a notar de que, como, creo que tengan claro ese concepto, lo utilizan cuando el paciente va a tener una estancia hospitalaria larga. Y también, imagínate, si tu paciente, como les mencionaba, va a tener, un trauma, una fractura de, 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 de mandíbula, tú automáticamente no lo vas a, no vas a poder realizar tu maniobra de, de ventilación perfusión, no vas a, no vas a utilizar tu ambuno, porque el paciente va a estar sangrando, incluso puede haber hasta coágulos, y necesariamente se va a ver obligado a que, a realizar un proceso de, de, de la, eh, glicotirotomía, ¿no? Que se, se realiza una pequeña abertura, no puede ser hasta con un lapicero, ¿no? Algo estéril, con una aguja, ¡plah! Y le vas, le vas a permitir respirar a tu paciente. Y si estás a nivel hospitalario, pues incluso te van, van a realizar un proceso de tracheostomía, y van a, van a, van a aperturar una vía, a nivel de la trachea, para que el paciente pueda respirar normalmente. Y vuelve a su estado basal. De emergencias es una glicotirotomía, ¿no? Que se hace entre, entre el tercer y, tercer y cuarto anillo, tracheal, lo utilizas en, en la membrana, ¿no? En el medio, al hacer esa apertura, el paciente puede estar asfixiándose, porque, imagínate una fractura de, de, de mentón, de, de mandíbula superior, inferior, el paciente, pues, sangra, sangra montones, tú le tienes que tratar de suturar, ver la forma, ¿no? El paciente tiene que ir a cirugía de cabeza y cuello, de, de, de plano, pero si es que tiene coágulos, que van a estar observando, observando, generando molestias, dificultad para respirar al paciente, algún sangrado activo, sí o sí vas a tener que realizar, digamos, una, una cricotirotomía, ¿no? Plum. Y el paciente puede quedarse inconsciente, porque los coágulos pueden obstruir, y el paciente puede quedarse en un estado de inconsciencia. Entonces, en ese sentido, ya, pues, uno tiene que, ver, Llegar lo más rápido posible al, pedir ayuda, Bueno, 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 en un paciente neonatal con cianosis de cara y extremidades, con frecuencia menor y disminuyendo de 60 latidos, con ausencia de respiración. Claro, o sea, a ver, Claudia, pero, estamos hablando de un neonato, o sea, tú me estás hablando del RCP neonatal, cuando ya el paciente en la, no, no, ya debe tener un proceso de ventilación a presión, positiva, ¿no? Incluso ya, ahí estaríamos viendo si, si la frecuencia, claro, si la frecuencia cardíaca y la saturación, van bajando, es menos de, de 60, tendrías que ya, claro, pasa un proceso de ventilación, a presión positiva, y después de la ventilación a presión positiva, persiste, debemos utilizar el caso de, de, de adrenalina, ¿no? No debemos excedernos, eso, pero tú me estás hablando a nivel neonatal, después, después del parto, ¿no? Ahí nomás, en el RCP. claro, ya pues, no, no tendríamos que, claro, claro, en caso de parto domiciliario, alejado, wow, todo un reto, ¿no? Claro, eso es en el, en el serum, estaríamos en, en, como serumistas, ahí nos, nos pasa, ¿no? Claro que, que sí o sí tienes que, que tener en cuenta el proceso respiratorio, pero como mínimo tendrás tu, tu, tu ambugao, si, la frecuencia, el, el RCP neonatal, ¿no? Pero igual, o sea, debes tener, o sea, si mi frecuencia respiratoria es menos de 60, y, debo volver, volver, o sea, puedes volver a realizar el, el RCP, ¿no? Pero también a la vez debes tener, este, conectar, debes, un proceso de ventilación a presión positiva ya. Y si pese a eso, no hay, este, no hay respuesta, tendríamos que pasar a utilizar adrenalina, Y llevar lo más pronto posible a un, a un establecimiento de, de mayor complejidad. Ahora, esto va a depender si tú lo, lo vayas a diluir, ¿no? Si va a ser intramuscular o endovenoso, ¿no? Si es intramuscular, lo va, va a ser en, en 1000cc, y si es endovenoso, en 10.000, ¿no? Y tiene que ser, este, a 0,4, 0,4, 0,4 miligramos, ¿no? Pero ya pues, en realidad es, es un caso real, pero ya es un poco más difícil, ¿no? Si el paciente, no, todas las, es que ya es una RCP pediátrica, ¿no? Si el paciente no llora, no respira, no tiene buen tono, haces las, las preguntas, si es sí, si es no, y vas bajando, ¿no? Y llegas hasta ahí. Tendríamos que, tu pregunta es concisa, ¿no? Si vuelves a hacer el RCP, no hay respuesta, mantener, tendrías que venir bolseando, si es que no tienes, no tienes este, un ventilador mecánico, no tienes algo, tendrías que bolsear desde donde estás, hasta llegar a un centro de salud. Pobre mano, tienes que bolsear ahí, no ten, más que tu AMBU, ahí a tu licenciada, pedir adrenalina, y colocarla, ¿no? No creo que en una zona alejada, vas a tener, digamos, a no ser que tu equipo tenga un desfibrilador, y también hagas lo mismo, ¿no? Y tendríamos que ver, ver la forma, de utilizar el, pero siendo sincero, es una zona alejadísima, es raro, hay pocas ambulancias que tienen, realmente esto es en la ciudad, Incluso yo recuerdo, cuando yo estuve el profesional, en Cusco, jugaba a crear el Sporting Cristal, con el cienciano, y un, un chiquillo de dieciocho años, falleció, justamente porque, eh, la ambulancia no tenía el desfibrilador, generalmente, cuando son deportistas destacados, o de alto nivel, eh, tienden a fallecer por, miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y el paciente, quizás no haya, en su proceso de evaluación, en su, de rutina, no haya tenido esta, esta evaluación, y el paciente fue, falleció, y el paciente, tenía ambulancia, la ambulancia estaba ahí, pero no tenía el desfibrilador, ¿no? Ahora, siendo sinceros, cuando estamos en lugares lejísimos, lejísimos, este, el ser uno, donde uno va a zonas recónditas, a pueblitos, donde no hay, y a veces hay partos domiciliarios, donde tú tienes que llegar, de la ciudad, de tu centro de salud, pues, de la parte principal a dos, caminar dos horas, tres horas, ay, no hay ni luz, por último, llegas y, ya pues, o sea, tendrías que ir muy equipada, con tu pulso oxímetro, saturador, este pediátrico, incluso, y monitorizar, ¿no? La frecuencia respiratoria, pero este es un RCP neonatal o pediátrico, ¿no? Donde va, va a ser diferente el manejo, ¿no? Pero sin embargo, ante tu pregunta, o sea, debes intentar, sí, otra vez, y luego ver el manejo de la adrenalina, y seguidamente, debes tener en cuenta el tema de la, garantizar una ventilación a presión positiva, y no te va a quedar más que si estás llevando tu ambu, caballero, venir ventilando hasta donde llegues, si no corres el riesgo de hacer una asfixia perinatal, ¿no? y tienes un paciente al final con un PCI, y ahí sí vienen los problemas, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, Claudio, es muy bonito, ¿sabes qué? El RCP es bien bonito, el pediátrico es más bonito, el RCP pediátrico, muy bonito. Se utiliza el famoso Mr. Sopa, ¿no? Maniobra de, ¿no? Es bonito, es otro mundo, o sea, hacer un RCP en nivel neonatal y pediátrico, es bien bonito también. ¿Alguna otra pregunta? Para poder, digamos, ya ir generalizando, sería bueno, sería bueno, este, de revisar este, se lleven lo más importante esto, ¿no? De que, ¿a qué persona realiza el RCP? ¿no? La frecuencia, ¿no? Utilizar, ¿qué es el, el aparato de desfibrilación? Las ventilaciones, las compresiones. ¿Alguna otra pregunta más para finalizar el tema? Bueno, no habiendo más preguntas, eh, estaremos concluyendo el, el día de hoy, eh, sería bueno que tengamos alguna otra charla más, y donde podemos tocar es el tema de soporte vital más complejo, porque, o sea, tengamos, revisemos más, 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 más temas. es muy bonito, realmente, o sea, pero tenemos que tener una base, grande y sobre todo, la, una base previa, ¿no? Para, digamos, a medida que nosotros, este, profundicemos más, es cuando tengamos más, este, con, todo será una base adecuada, ¿no? Recuerden chicos, que, ojo, la desfibrilación, quiero recalcar con esto ya para finalizar, se ha hablado tanto del, del equipo del, del desfibrilador, que es una máquina, que básicamente la máquina te resuelve la vida, ¿no? Hay que ser sinceros, incluso, yo fui a una capacitación el año pasado, donde, llegaron unas, unas, unas ambulancias de Japón, y tenían un desfibrilador, no era el convencional, el convencional es de 360 joules, o el de 200 joules, ese tenía, 200, 290, igual, tú, te conectabas las almohadillas, las dos almohadillas, y te, la máquina, te leía, y te dice, ritmo, paciente, acredita desfibrilación, Y te rojan, ¿cuál? Pero tiene que ser, y tenemos que saber por, por, por cardiología, o por, lo que es el EKG, ¿cuáles son los ritmos? los ritmos desfibrilables, y los ritmos no desfibrilables, y tú, ¿a quién vas a realizar, con quién vas a utilizar la máquina? Con los ritmos desfibrilables, ¿quiénes son estos? Fibrilación ventricular, y la taquicardia ventricular, sin pulso, a este tipo de ritmos, se les va a, eh, brindar el famoso, la desfibrilación, y, eh, vamos a, revertir, el estado alterado del corazón, para normalizarlo, ¿no? Pero no solo, no solo queda ahí, sino también utilizaremos, a nivel ya, en el, en el, en el, sexo eslabón, cuando ya está a nivel intrahospitalario, utilizaremos medicamentos, como la miodarona, ¿no? La adenosina, que van a ayudar, a regular la frecuencia cardíaca, y tratar de volver a la normalidad. Doctor, eso puede ser hasta pregunta de examen, ¿no? Te dicen, se tiene paciente varón, de quince años, que, se, súbitamente, se desploma, en el, en un semáforo, de la, de la calle principal, de la ciudad de Trujillo, y, se le, se le realizan todas las maniobras, del proceso de RCP, y, al realizar, el uso de la, de la, de la, del desfibrilador, arroja que tiene una, una taquicardia ventricular polimorfa, o una taquicardia paracística supraventricular. ¿El paciente debe ser sometido a desfibrilación? Sí o no, simple, o sea, no, una pregunta sí o no, claro, o sea, tanto te he hablado, ¿no?, de, 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 de la frecuencia, la intensidad, la profundidad, eh, qué se debe hacer, pero, tu examen es eso nada más, sí o no, y como yo te dije, ¿no?, tanto la taquicardia, la taquicardia paracística supraventricular, eh, o una fibrilación, este, auricular, no son ritmos desfibrilables, o sea, no son ritmos a quienes tú tienes que poner el equipo, solamente tenemos a los ritmos que sí se deben desfibrilar, son dos, estoy hablando hasta el cansancio, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, a esos ritmos que son desfibrilables, se les debe utilizar el aparato, ¿no?, y con eso sí puedes realizarlo, pero si a ti te dicen taquicardia ventricular, eh, taquicardia paracística supraventricular, o una, no sé, ¿no?, fibrilación auricular, no le vas a estar poniendo el equipo, pues no, si sabes que esos son, no son ritmos, digamos, desfibrilables, ¿a quién sí vas a utilizar? A estos dos, ojo, fibrilación, pero, ventricular, y a la taquicardia ventricular sin pulso, a esos dos, ¿ya? Entonces, eso sería, digamos, o sea, lo más resaltante, lo más resaltante con respecto a este punto, que reconozcan, ¿no?, los pacientes si está inconsciente, que la frecuencia respiratoria está baja, y el pulso, ¿no?, que se aprendan los seis eslabones de la Sociedad Americana de Cardiología, y eso sería todo lo que es concerniente al día de hoy, ¿no? Bueno, hasta aquí, si no hubiese alguna pregunta más, ya puede retirarse. Bueno, las diapositivas las voy a mandar ahorita mismo al personal, para que lo pueda, este, revisar, y si hubiese alguna pregunta en el transcurso de la semana o del día, me lo hacen llegar, ¿no?, igual por intermedio de su coordinador, y me envían sus preguntas. lo haces en intérpretes, es un tío, que a veces el presidente, y todas las cosas, y hasta la semana. hasta que槃ём, Y bueno.